Luego de comenzar con un empate su andar en el Apertura 2016, los rojinegros del Atlas desean convertirse en la sorpresa del torneo, sacando provecho de no ser tomados en cuenta como favoritos, así lo aseguró Martín Barragán. El atacante, quien marcó en el duelo frente a Toluca, espera mantenerse en el once titular de los zorros. El plantel atlista trabaja con intensidad de cara a su próximo enfrentamiento frente a los Tigres.